Te digo que tenemos los buitres ahí acechando ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Tiene la carroña? Ya estoy detrás de un ballina. No falla. Hola, venga, saludan. ¡Vamos! ¡Ese Víctor! Salud ahí. ¿Has visto a Juan? No. Está aquí. Va con un avión, cuidado con él. Ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Ya Ya te veo ya Para atrás. 9ас. 7. 9. 9. 10. 11. 12. 12. 13. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torrente! Ah, no. Torrete ¡Vamos! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.